Es que me toco, muy tarde que lloré, muy tarde que lloré Es que me toco, muy tarde que lloré Conocí a ver, tú no estás. Se velo, tu estás chante, cuando ves, tu te has perdido Es que, cuando ves, tu te has perdido Es que, cuando ves, tu te has perdido A tu te has perdido A tu te has perdido A tu te has perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!